Ya no sufro de dolor, me va re bien aquí. Es como un psicólogo esto, me ayuda muchísimo. Es una pelea para que estén en la cancha y ahí va otra vida más que se dice. Queremos que el deporte sea inclusivo y puedan practicarlo todos. La sociedad tiene que entender que a través del basque nosotros nos superamos día a día y así, como nosotros nos liberamos de muchos obstáculos, también liberamos a las familias que están pendientes de nosotros. Hemos armado un hermoso equipo. En total somos 18 los que integramos la Fundación Fudetuki. Y vamos a participar en la Federación Argentina de Basque adaptado a nivel nacional. Yo soy el jugador de rugby. El deporte juega con dos tipos de sillas. Sillas ofensivas, que se caracterizan por tener un paragolpe, y las sillas defensivas que se caracterizan por tener un baño. Me da gracia que formo parte de un grupo que me complementa en mi vida diaria, que no me siento una persona con discapacidad. Y me levanto, la verdad, con muchas ganas de trabajar el día siguiente. Yo tuve el accidente hace tres años. A mí me quisieron robar y me dispararon. Y ahora que estoy aquí me ayudo bastante. Puedo manejarme sola. Puedo traspasarme de la silla a la cama. Le diría que se sumen, que vengan. Que está bueno, que cambia la vida. Ayudo un montón. Me levanta más fuerza. Es un movimiento y vivo para salir de donde lo quitamos. Dejo cosas por hacer para venir acá. Me arreglaría pura con los shockers acá. Por ejemplo, yo antes no salía nada a la calle porque me da vergüenza, porque la gente te mira con otra cara, ¿me entiendes? Está muy bueno venir a hacer el deporte porque acá conocés gente que tiene los mismos problemas que vos. Y eso te ayuda un montón a salir adelante.